no sé qué es lo que le pasa a youtube o sea estoy acá pongo esto bueno lo voy a descartar vamos a vamos a ponerlo otra vez porque se me suele dejar como les decía no quiere que tenga amigos ya no sé por qué pero no quiere no quiero o sea yo pongo esto fijado y bueno para que ustedes estén viendo si yo les le creo que todos los comentarios de la madre y si creo que me va a decir que no va que no hay vehículo que no hay comentario fijado pero o sea no entiendo mal yo puse el comentario fijado me lo borra man ya me lo borra no